como podemos observar voy a quitar el chocolate ya no esta caliente pero si fue completamente el jugo del mazmelo como se puede ver va por dentro pintado en negro y yo le puse para que absorbiera mas calor y que calentara mas el coso el papel aluminio me funciono demasiado bien el coso aqui a ser separado es una tapa yo la armé no tenia la caja pero si tienen la caja mucho mas facil de hacer muchisimas gracias